¿Me notas más vieja? No, te no... Si me notas más vieja, ponen los nervios que me hacen coger ustedes aquí dentro. Te entiendo, Nia. Con cada tontería que hacéis, me sale una cana. Buenas tardes desde la Academia. Aquí Martí. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! Solo quedan unas horas para la gala 8 y yo ya empiezo a estar nervioso. Aunque debo ser el único, porque esta mañana los concursantes no tenían ninguna prisa por salir de la habitación. ¿Y esta gente qué hace? ¿Qué no sale? ¿Dormir? Bueno, ¿qué? Bueno, lo que sea. ¿Cómo que lo que sea? Bueno, yo ahí no me meto. Pero eran casi las 11 de la mañana y Anahú y Gerard eran los únicos desayunando. Eso sí, cuando los demás han salido, han salido a lo grande. Esta es la conga del gran nochador, la conga del vampiro sátiro. La conga del vampiro sátiro ha vuelto. En fin, supongo que aún les duraba el subidón por el chocolate que les dieron anoche. Mayalen, después de comérselo, estaba a tope. ¿Podéis traer un furby? Por favor. Traernos un furby. A mí me encantaba. Y resulta que yo no lo sabía, pero se debe de poder enseñarles palabras. Yo no le enseñé nada. Solo hacía... ¡Chú, chú, chú, chú! ¡Por favor! No sé por qué decía así. ¡Por favor! ¿Qué es eso? ¿Qué atento es ese? Sí, se puso a imitar a un furby. ¿Por qué? No lo sabremos nunca. Y no solo eso, sino que aprovechó que Bruno y Gerard estaban animados para iniciar uno de esos debates que dividen al mundo en dos. Wi-Fi o Wi-Fi. Odio a la gente que dice Wi-Fi. Porque es como... Yo siempre soy tú, no. No digo burger, digo burger. No, eso es mentira. Es verdad. ¿A qué decir Wi-Fi este gilipón? Mira, ahora sí somos Gerard de verdad. A ver, mira. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Yo una vez alquilé un piso en Valencia y el propietario dice, aquí tenéis el password del Wi-Fi que me ha dado George, que era el marido del propietario. Entonces yo en ese momento pensé, no, gilipollas. Y luego, antes de irse, dice, ah, y el cerrojo está mal de la puerta, ¿vale? Así que cerradla bien, vaya a ser que entre y os violen a todos. Y lo dijo en serio. Y luego no se rió. Entonces ya fue cuando caí en que ese señor no estaba bien. Vale, entonces. Y la clase de higiene se la había tomado diferente. Conclusión. La gente que dice Wi-Fi es rarito. Mayalen, mejor no hables de raritos que en esta academia nos sobran. Mira, escucha el sueño que ha tenido Hugo esta noche. Pues yo he enseñado un montón de cosas, y yo. Y una de ellas era que Bruno se ponía ahí en la esquina, así, así, se sacaba la pincha y decía, pues yo tenía el piercing de la pincha, mira. Así, así, se sacaba un piercing y venga a metérselo. Y ella, ah, porque claro, se lo había cerrado. Y yo, por favor, no lo haga. Y es que sí, que esto me lo abro yo ahora, ¿verdad? Bruno, no sé qué opinas sobre el sueño de Hugo, pero creo que prefiero no saberlo. Mejor hablamos sobre tu canción de esta semana. Cuando te la dieron, no la conocías de nada, ¿no? Pues así es, la canción no la conocía, por desgracia, la he conocido esta semana y nada, pues se ha convertido en una de mis canciones favoritas, sin ninguna duda. Y estoy muy contento de cantarla, de tener la oportunidad de poder cantarla aquí y de mandar ese mensaje, de que las puertas violetas existen. Claro que sí, tiene un gran mensaje. Y además, también tocarás la guitarra en directo. ¿Estás contento? Pues tocar la guitarra en directo, la verdad que me encanta. Porque, bueno, la semana pasada toqué congas, esta semana me voy a tocar guitarra, la siguiente creo que era violonchelo, contrabajo a la que viene, y creo que, no sé si violines también, bueno, va bien, va bien. Multinstrumentista, qué difícil es esa palabra. Bueno, me alegro de que estés contento, pero tampoco hace falta que te inventes palabras. Oye, por cierto, hablando de tu vena creativa, ¿cómo llevas el tema de tu single? Pues con mi canción estoy muy contento, Martí, por supuesto. Estamos ahí, bueno, hemos decidido que lo vamos a mantener un poquito en stand-by hasta que salga y pueda trabajar mano a mano con mi productor, que es una maravilla y que seguro que nos va a quedar un temazo, pero va a haber que esperar, va a haber que esperar más. Pues nada, nos toca esperar. Los que no van a tener que esperar mucho para conocer su futuro en la academia son Gerard y Jesús. Aunque a Gerard lo que más le preocupa es lo que le puede decir el jurado después de cuestionar sus valoraciones. A ver cuánta caña me meten en la gala hoy, por lo del lunes. El jurado no me dice nada bueno. ¿De verdad? Claro que no. Bueno, pues supongo que te dirán lo de que no tenemos manía a nadie, que lo que te decimos es para no sé qué y que tú ya sabes en lo que eres bueno. Supongo que te dirán algo así. O igual no, ¿eh? O igual se centran en la actuación, en que lo has hecho de puta madre, en que les ha molado un montón su solo, en que Natalia te va a esperar a cuando acabe el programa para hacer ñiqui ñiqui en el plato. Yo hablo de ñiqui ñiqui, ¿eh? Y ya está. No, a ver, mira abrazados. Eso. Vamos, y hoy cuando menos, por lo que te puedo decir el jurado. Hoy ni te rayes por el jurado. El jurado que te la sople. Tú haz lo tuyo. Vamos, yo en mi semana dije, para lo que me queda en el convento me cago dentro. Pero bueno, al mismo tiempo también está contento porque podrá ver a uno de sus familiares. Y él y Jesús ya tienen muy claro con quién quieren reencontrarse en un día tan especial como hoy. Oye, hoy es el día de la mujer, ¿eh? ¡Felicidades! Del motor del universo, ¿vale? Y poco se habla de que probablemente la mujer de mi vida venga hoy a plató. Y la mía. Y la tuya. Ahora para que no venga a nuestras madres. Venga a nuestros padres. Ahora viene mi padre y le digo, aquí ya dame la vuelta y no. Si llega mi padre allí lo reviento, le piso la cara. Le piso la cara. Le cojo y le... Vengan quienes vengan, seguro que flipan con los numerazos que os vais a marcar. Y es que ya está todo preparado para la gala. Bueno, menos la rodilla de Samantha. Hoy ha tenido un pequeño accidente en clase de Iván. Es un ejercicio de confianza. La persona que venga aquí tiene que correr como si no hubiera un mañana hacia el grupo con los ojos cerrados. Una cosa, si veis que alguien viene enfollado, como es el caso de Jesús, podéis salir un poco para adelantaros y irlo frenando. ¡Venga! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Me mareo! No, no estoy bien. ¿De verdad? ¿En serio? Sí. No estoy mareando. No pasa nada. ¿Qué es? ¿No pasa nada? Joder, le da un rodillazo a la rodilla. No voy a poder cantar esta noche. ¡No, joder! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué mara lenta! ¡Ay, Dios mío! Que te veo con las que yo la puesta y en la sillón. ¡Pero vamos a levantarte! ¡Tranquil, tranquil! ¡Me ven un montón! Tranquila, no pasa nada. Normal, acaba de ser el golpe. ¡Claro, te lo acabas de razón! No, ¿qué? ¡No puedo andar! ¡Madre mía! ¡Venga, Sam, Sam! ¡Venga, te lo prometo que no! Tranquila. Es que es domingo. Venga, vamos a cogerla. Tranquila. Es que te voy a mirar a la vez. ¡Cielo con ella! ¡Cielo con ella! Va, Sam, seguro que no es nada y todo va sobre ruedas. Bueno, no, sobre ruedas no. Vamos, que irá bien. Y si no me creéis a mí, confiad en Iván, que ayer se quedó flipado después de ver los ensayos. La verdad es que bien. Las puestas en escena de esta semana, la verdad es que son muy chulas y creo que con toda la temática de esta semana y tal, va a ser una gala muy bonita, muy bonita. Hay números que serán muy vistosos y otros números que tocarán los corazones de mucha gente. Así que yo recomiendo que no se la pierdan. Además, hoy las chicas de la Academia presentan el chat y espero que estéis preparados porque ellas lo están. Recordad que también podéis votar a través de la aplicación de Operación Triunfo y que también podéis votar por los favoritos de la semana. Ha sido un placer estar al mando con mis compañeras que estoy ensayando. Vamos, que nos espera una noche movidita. Pero antes, aún nos quedan los últimos ensayos en platón y yo voy a colarme dentro para hablar con los nominados. Luego os cuento. ¡Ale! Para estar al día y oír el contenido en exclusiva, podéis hacerlo con el asistente de Google diciendo Ok Google, quiero hablar con la Academia de OT.